San Antonio Abad fue un monje ermitaño, bueno se dedicaban a la oración, a la contemplación, vendió todo y lo dio a los más necesitados. Los animales se acercaban a él. Si vemos la imagen, pues es un monje que está con un cochinito. Entonces otra historia dice que se acerca una jabalina junto con sus jabatos a modo de súplica a San Antonio porque estos eran ciegos y entonces pues ahí los cura. Y justo por eso se le considera como el patrono de los animalitos. Y justo por ser el patrono de los animales, cada año el día de San Antonio Abad se espera a todos los animalitos en las iglesias para la bendición. No importa el color, la raza, todos son bienvenidos. Puntuales estuvieron todos en misa. Tenía como que esa emoción de que pues ella viniera a escuchar esa misa, de que tuviera un presente con el Señor, que le dé mucha fuerza y mucha vida por delante para que pues ella siga pues ahí jugando, corriendo. Significa mucho porque no los encontramos. La rescataron también la tortuga, la trajimos a la iglesia para que vivan mucho tiempo con nosotros. Pelusa estuvo muy atenta desde el atrio. Pelusita llegó justo aquí a esta parroquia a los tres meses que me la entregaron. Y pues sí, se ha convertido en pues una compañía. Rosa María y su perrita Lala vinieron a agradecer el estar juntas. Somos bendecidas ambas. Somos muy afortunadas. Yo no soy casada, no tengo hijos, tengo sobrinos, en fin. Pero ella llegó en el mejor momento de mi vida, me la regalaron. Y es un tesoro impresionante, que me dure mucho, que no se me enferme tanto. El mejor portado resultó ser Kofi, un hurón que recibió la bendición para seguir alegrando el hogar de Mariana. Parece que la misa lo tranquilizó, porque sí, normalmente quiere estar jugando. Hace un par de años falleció mi papá, entonces él siempre estuvo conmigo. Cuando lloraba, me sentía sola, él siempre ha estado junto a mí. Sin duda, un día muy especial y de fiesta para la Iglesia Católica, en donde, como vieron, todos se llevaron su bendición. Pero eso sí, nos recuerdan que no olvidemos la dignidad humana. Yo soy Alejandra Carvajal y todos aquí somos Al Extremo.